Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenida a tu nuevo canal por este video. Mucho gusto, mi nombre es Carolina por si no me conoces y les doy bienvenida a mi hogar. Bueno, el día de hoy, los saludos del día sábado y les quiero contar que hoy es el día del amor y la amistad. La verdad, gracias a ustedes me enteré que era el día del amor y la amistad porque yo ni sabía. Para serles sincera, yo estas fechas no las celebro. Nosotros celebramos lo que es Navidad, cumpleaños, pero el día de la madre, pero así fechas como hoy, pues la verdad es que no, pues se nos pasan por alto, ¿no? Entonces, pues no sé, díganme ustedes si ustedes si las celebran o no y cómo les fue en este día de hoy. Les quiero contar que pues como ven, estuvimos cambiando. Yo les conté que habíamos, estaba haciendo cambio nuevamente con la decoración, pues quité el espejo y miren, puse nuevamente el cuadro, mi cuadro, el cuadro, ustedes saben que ese cuadro yo lo tengo desde hace mucho tiempo, me lo regaló mi mamá y pues a mí me gusta y creo que para esa pared está perfecto por ahora, por ahora. Y pues les quiero mostrar que por este lado estuve colocando este. Bueno, amigas, miren, así es como quedó la sala. ¿Por qué quité el espejo de ahí? Pues porque los niños habían cogido de subirse ahí encima de la silla en ese espacio y casi lo tumban. O sea, me lo hicieron caer, pero mi esposo estaba cerca y gracias a Dios pues no se les quebró. Y aquí está el espejo, miren, decidí colocarlo aquí y queda bien porque uno se puede ver completo, miren. Pues se ve un poquito oscuro porque estoy en contraluz con el bombillo. Pero miren, ahí sí me puedo ver para cuando me arregle o algo, me veo todita. Y pues a este lado puse el cuadro que tenía ahí donde está el espejo. Lo dejé ahí mientras. Mientras porque tengo planes de volver a decorar de una forma diferente, pero eso será más adelante porque, eso será más adelante porque como les parece que estamos en septiembre ya, ya se acabó septiembre, sigue octubre y ya se siente diciembre. Entonces, ya estoy pensando lo de Navidad, aunque faltan todavía tres meses, pero ustedes saben que esa es la única época hermosa que a mí me encanta decorar y que me encanta pues festejar. De hecho, como les digo, los cumpleaños y el Día de la Madre resto, las otras fechas pasan desapercibidas para mí porque no las celebramos, no estamos acostumbrados a celebrarlas. Entonces, nada, amigas, les quería mostrar cómo vamos las cosas, cómo van las cosas por acá. En este momento estoy haciendo almuerzo. Por aquí ya puse el arroz integral. Ahí está cocinando. Y por acá tengo una trucha que es lo que vamos a estar almorzando hoy. Mi esposo ya se fue a mercar. Los niños están acá en el patio, miren. Por acá andan. Y, ah, y otro cambio que no les he mostrado. Miren, sacamos el mueble al patio, como pueden ver. Le puse ese plástico encima porque si llega a llover, que por cierto no ha llovido hace como casi un mes. Si llega a volver a llover, pues ese plástico protege las sillas de que no se me vayan a mojar. El plástico que está al fondo es del carro. Y miren, por acá estuve poniendo los juguetes de los niños porque ya tienen pocos, pocos juguetes. Entonces como tiaguito pues todavía los utiliza o todavía juega con ellos, pues entonces nosotros se lo bajamos para que él aquí se entretenga. El tarro también está lleno y aquí está el maletín de estudiar de ángel. Entonces así quedó esta área por ahora. Bueno, amigas, y les cuento que por acá el calor ha estado tremendo. Dios quiera, como les digo, que llueva pronto. Como dijeron por ahí, que ya casi llegaba el invierno y pues yo todavía lo estoy esperando. Hay que tener fe, la fe, lo último que se pierde. Esperemos que así sea. Y pues como ven, estaba temprano, son apenas las nueve de la mañana y yo ya organicé lo que es la casa en el área de abajo para ahorita irme para arriba. El baño de acá abajo le hice limpieza profunda ayer viernes, aprovechando que el niño no fue a estudiar y que estuvo acá para hacer la limpieza profunda del baño de acá abajo. Y ahora pues me toca ir arriba y terminar de hacer la limpieza del baño porque no lo he hecho. Y pues organizar la parte de arriba. Quiero contarles que tengo que organizar rápido antes de que llegue mi esposo porque el plan es irnos ahorita por la tarde, un ratico a Jardín Plata, a dar una vueltica como para que los niños se distraigan y cambien de ambiente porque pues aquí encerrados. Sí, amigas, como les iba contando, pues el plan de hoy es dejar todo listo y organizado rápido para podernos ir más tarde a dar una vueltica como para extraer a los niños para que ellos se entretengan y todo. Ángel, en cuanto a Ángel, les cuento pues nos diga qué debemos hacer porque este niño la verdad no está durmiendo bien, se congestiona demasiado y pues creemos que desea una infección. Pues obviamente el doctor dijo que era una infección viral, pero el medicamento que le mandó no le está haciendo efecto. Entonces tenemos que ir nuevamente a la pediatra que lo revise para que ella ya conociendo su historial pues le mande algo efectivo. Por ahora pues nada, amigas, me toca mandarlo a estudiar así porque como ustedes ya saben, el problema de él es de alergia. Es de alergia, no es nada contagioso, nada que contagie a los otros niños, entonces toca mandarlo a estudiar así. Tiago está súper bien, Tiago no le ha dado nada, gracias a Dios. Y pues por acá estamos así como les digo, entonces nada, vamos a seguir con el día de hoy de la rutina de limpieza y me voy para el segundo piso porque tengo mucho que hacer allá, porque ustedes saben que los fines de semana, allá me toca hacer limpieza. Saben que los días de semana, por donde pasa la suegra, entonces hoy sí me toca ir a recoger, limpiar, barrer, mejor dicho. Entonces voy a hacer eso rapidito y nos vemos en un ratico. Bueno, amigas, miren, les muestro cómo está el segundo nivel. Miren, ahí hay ropa, esa ropa está limpia, es para organizarla. Les cuento que otra vez estuvimos cambiando, miren, estuvimos cambiando de lugar las camas, los niños vuelven nuevamente a este cuarto por el problema que Ángel ha estado, entonces a ver, ustedes saben que hay que mover de una y otra forma hasta que él se alivie. Aquí está este colchón, aquí está la cama de nosotros y pues toca meter este cajón que está acá, toca meterlo a esa pieza porque anoche lo sacamos ya que los niños durmieron en este cuarto de nosotros y Tiajito durmió en este colchón, porque Tiajo acá se congestiona mucho, mucho en este lado, entonces vamos a ver qué pasa si vuelven a cambiar las camas para el lado de allá o qué vamos a hacer porque a este lado no sé qué es lo que haya y ya está venteando, está venteando lo más de rico, lo más de, uff, por acá arriba hoy sí se siente el vientico muy rico, ojalá esté así todo el día. Y pues nada, voy a ponerme a ver qué hago, no voy a mover el escritorio de ahí, hay que pasarlo a esta pieza, pero eso ya lo hace mi esposo porque eso pesa mucho y no se puede desarmar ni nada. Me sube un animal, un arañito. Bueno amigas, entonces voy a ver, voy a ponerme a organizar esa ropa y organizar esto acá arriba, entonces yo las veo en un ratito. ¡Gracias! 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 Bueno amigas, les cuento que ya terminé, ya terminé de organizar acá arriba, la verdad estoy sudando porque está dando mucho calor, les voy a mostrar cómo quedó, miren, ahí ya están los niños jugando y pues ya las camas están tendidas, recuerden que esa mesa ahora se la llevan, el baño también ya lo estuve lavando y por acá ya estuve también trapeando el piso y acá está el cuarto, ya está limpio todo, así que voy a hacer una limpieza rápida, 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 pero efectiva, como ustedes ya saben, porque nos vamos, entonces vamos a organizar y dejar todo limpio, ya llegaron con el mercado, así que vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, amiga, les cuento que ya ha pasado un buen rato, ya como vieron quedó limpia la casa en general y pues ya terminamos de hacer almuerzo, van a hacer las 12, falta un cuarto para las 12, entonces les voy a mostrar, les voy a compartir lo que hice hoy para el almuerzo. Bueno, y el almuerzo el día de hoy, vean, por aquí estuvimos haciendo el pescado que yo les dije, aquí está, a Tiago le hice un pedazo de pechuga, pollo porque a él no le gusta el pescado, arroz por acá, plátano maduro y la ensalada, por acá está la ensalada, miren, la ensalada tiene aguacate, tomate, tiene apio, cebolla, pepino, sal y limón. Y pues ese va a ser el almuerzo del día de hoy. Bueno, amigas, y así es como queda el plato servido, como pueden ver, aquí está el de los niños, a ellos esos platos les encantaron y este es el mío. Bueno, yo sí voy a tomar café, yo sé que van a decir, uy, Carolina, que vas a tomar café con el almuerzo, pero la verdad, no sé, me antojé. Entonces, por bechito, sí están comiendo. Con la cuchara, Tiaguito, come con la cuchara. Dos horas después. Dos días después. Hija con la cuchara. Para hacer un lást letzten. Hasta después. ¡Buenca! Acola próxima. I never really know what's going on. No. ¡Suscríbete! 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 de regreso a casa, la verdad la pasamos muy bien, compartimos un ratico, salimos, nos distrajimos, estaba haciendo un calor increíble, pero bueno, gracias a Dios todo salió bien, espero que el video haya sido de su agrado, que les haya gustado de ser así, recuerda dejarme un like, de suscribirte si no lo has hecho, activa la campanita de notificación, muchas pero muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, Dios las bendiga y nos vemos en un próximo video, entonces hasta la próxima, bye.